Desde hace mucho tiempo, cada vez son más las personas que se han entusiasmado e incluso apasionado de manera dramática con las razas caninas gigantes originarias del otro lado del mundo. Y esto no es para menos, pues su sola presencia impone un respeto desmesurado, quien en su sano juicio podría ignorar el poder que emanan estas increíbles razas caninas que hace pocos años eran desconocidas. ¿Qué pasa cuando uno de estos gigantes cae en manos equivocadas? ¿Qué tan grande es el peligro si uno de estos animales domésticos pierde el control? Si quieres saberlo, quédate en este vídeo porque hoy en Hablemos de Perros Poderosos te contaré la verdad definitiva. Antes de seguir con el vídeo y si te gustan las razas caninas poderosas y curiosidades del mundo animal, te invito a ver los demás vídeos de mi canal y a suscribirte. Te agradecería dejes un like y comentario desde ahora. Kangal turco, alabay, pastor caucaso y similares son solo algunos de los seres caninos gigantes que habitan en Asia. Sin embargo, hablar de cada una de estas en específico haría el vídeo demasiado largo. Y como en este caso quiero hablar de manera puntual, tomaré como ejemplo al pastor de Asia Central o mejor conocido como alabay, pues literalmente representa un tamaño y poder promedio si lo comparamos con las mencionadas anteriormente. Este animal es de las razas caninas más antiguas del planeta. Sus dimensiones físicas y la expresión de sus ojos lo convierten en un ser canino que impone respeto por donde vaya. El alabay tiene una altura de entre 65 a 90 centímetros a la cruz, llegando a sobrepasar en algunos casos los 90 kilos de peso, donde gran parte es musculatura. Con estos datos, ya tenemos una idea general de que físicamente es más grande y pesado que el promedio de seres humanos adultos, principalmente de Latinoamérica. Y si tomamos en cuenta de que para una persona de 70 kilos en promedio, ya se le hace difícil controlar a un can de 45 kilos, como por ejemplo el Rottweiler, empiece a imaginarte qué pasaría si una de estas bestias asiáticas, por algún motivo inesperado, pierde el control. Sé que muchas personas estarán pensando, pero yo tengo una mascota de cierta raza canina de 60 kilos, y aún así lo puedo controlar sin problemas. Pues déjame decirte que bien por ti. Pero yo en este caso específicamente, me estoy refiriendo a situaciones donde el animal por motivos inesperados se sale de control. Pues recordemos que subestimar ciertos instintos de un animal puede terminar en hechos lamentables. Razas caninas gigantes como el alabay nacen para ser líderes y sus características físicas definitivamente lo confirman. Al ser una raza canina ya consolidada, tiende a ser dominante pero también tranquila, llegando a llevarse bien incluso con otros animales más pequeños. Pero tampoco olvides de que este ser canino ha sido seleccionado durante generaciones para ser una raza canina de protección. Si consideramos trabajos fuera del cuidado del ganado obviamente. Y como ya deberías de saber, una raza canina de protección tiene que ser desconfiada con los extraños, sobre todo en su territorio. Nadie quite el hecho de que con una buena crianza, a pesar de ser un animal de este tipo, puede llegar a ser una excelente mascota. Pero tampoco olvidemos de que no todos los dueños son compatibles con todos los seres caninos. Y llegando al tema principal de este video, y por muy frío que pueda escucharse, debes de saber, que si un ser canino de guardia y protección gigante, se te sale de control, la situación sin duda alguna, va a terminar de manera lamentable. No es lo mismo que un can de 50 kilos se descontrole, a que una bestia de casi 90 kilos enfurecida lo haga. Así que justo hice este video para concientizar a muchas personas, sobre todo entusiastas que ponen las manos al fuego por sus mascotas, que obviamente pueden ser excelentes mascotas en buenas manos. Pero, repito nuevamente, en este video mi comentario se centra cuando los animales caen en manos equivocadas, y sobre todo cuando el dueño no sabe absolutamente nada de qué hacer en estas situaciones. Me gustaría saber, qué es lo que piensas tú de este tema. Déjame saber tu opinión abajo en los comentarios. Hasta aquí con el video, no te olvides de ver los demás videos de mi canal y a suscribirte, activando también la campana de notificaciones. Saludos y hasta la próxima.